O sea, hace exactamente lo mismo, solo que así es más rápido. ¿Sabes? Y así es en plan, tío, tengo un montón de cosas que me... Hacen la vida mucho más rápida, más sencilla. Pero luego tienes lo de los spawners. Eso me tocó la polla cuando lo vi. No lo sabes tú bien. Porque claro, tengo reparación. Pero no tengo posibilidad de hacer una granja de experiencia. A menos que lo hagan en el propio sitio donde esté el spawner. Va, tranqui. Pero tranquilo, volveré. Volveré. Va, no te rayes. Chao, chao. Venga, Shaito. Cuando pase, paso. Venga, anda. Fortuna, por favor. Puede ser directamente que Fortuna no pueda salir de los primeros. Ya estaba por culo. Ok. Ha. 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 robe. ¡Gracias! 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 ¡Fortuna 3! Tú y yo nos vamos a llevar muy bien ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! Te voy a mejorar a tope ya por... Porque puedo, en verdad. Porque sé lo que me vas a dar en todo momento No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ah, todavía tenía un cárcel doble Tú eras fortuna 3 No, 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 no Por algún casual no tendré por ahí un... Unos libritos, ¿verdad? No, 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 no Bueno, me sobraron 9 librerías Al cambio es lo mismo. 27 libros. 28 libros. 29 libros. 30 libros. Va a necesitar montones de madera, así que tener eso así me va a servir. ¿Puedo cambiar una linterna? ¿Por una linterna? ¿Qué? ¿Puedo cambiar una linterna? 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 ¿Pued ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Vale. No, justamente por ahí es por donde no tengo que empezar. ¡Gracias! ¡Gracias! Oh! ¿Qué pasa con el imán? Podría hacerlo ya. Podría hacerlo ya.